Estamos nuevamente en conexión desde Madrid. Adelante Dani. Bien, muchas gracias compañeros. Estamos de vuelta en esta transmisión especial desde IFEMA, donde se ha inaugurado hace poco la Feria Internacional de Turismo en su versión número 44. Tenemos con nosotros a la Ministra de Cultura de nuestro país, Milagros Germán. Buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días. Feliz de estar aquí hoy. Es un día de celebración para la República Dominicana. No solo lo que está pasando aquí, de lo que vamos ya a entrar en detalles más adelante, sino también la inclusión en el Salón de la Fama de Adiambre el 3. Ese es un... Un acontecimiento. Un acontecimiento que nos llena de mucha felicidad, porque sabemos que es un gran representante de los deportes en nuestro país, de la dominicanidad. 95 la puntuación, algo... Con una puntuación altísima. Y este día de regocijo en que se inaugura Fitur, la feria más importante de turismo a nivel mundial, con una participación impresionante, impecable, de la República Dominicana, un stand que ha llamado la atención de todos los visitantes a este centro de turismo, que se convierte en el epicentro del turismo a nivel mundial. Y que nos hagan este reconocimiento y que se paren ahí todos los visitantes a elogiar lo hermoso de nuestro stand, que representa lo hermoso de nuestro país. Es para nosotros de mucha alegría también. No se ha informado y se habrá de informar en el curso del día o de mañana, si entramos en competencia por el mejor stand, que es una premiación que se otorga en medio de la feria, ya República Dominicana lo ha ganado en dos oportunidades. Y por lo que hemos visto, y era un tema que tratábamos más temprano, tenemos un stand sumamente moderno, vistoso, bueno, se respira la dominicanidad. Se respira la dominicanidad y la cultura dominicana. La cultura, milagros, es parte fundamental de un país para atraer turismo. Claro. ¿Cómo hace o qué está haciendo el Ministerio de Cultura, o qué tienen planes hacer el Ministerio de Cultura, para afianzar lo que ya somos y captar la vista, la visita, de esos extranjeros que quieren visitar República Dominicana? Bueno, precisamente por esa razón, nuestro Ministerio de Cultura está pisando territorio por primera vez en Fitur. Nunca antes un ministro de Cultura había venido a exponer las fortalezas culturales. Tenemos que saber y conocer que los turistas y los visitantes que han llegado a nuestro país disfrutan no solo de nuestras hermosas playas y de nuestros bellos paisajes de montaña, no solo es la geografía física, sino la geografía cultural y espiritual y todo eso que construye al dominicano. Yo, desde nuestra posición y el equipo del Ministerio de Cultura que nos acompaña, tenemos una agenda dentro de Fitur de promover nuestros espacios culturales, nuestra Plaza de la Cultura recientemente remodelada con sus museos, las rutas museísticas de nuestro país, las rutas de los ingenios, que es algo de lo que también venimos a hablar, pero venimos a hablar también de las bondades de nuestra ley de cine, de las bondades de nuestra ley de mecenasgo, ya que tenemos una dirección de mecenasgo recientemente puesta en funciones y que ha otorgado ya certificaciones para 100 proyectos culturales. De todo eso se compone un país, nuestra ciudad colonial, que está siendo rescatada en un esfuerzo del Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura y el BID para que los visitantes puedan disfrutar del esplendor, de la época colonial y de las bondades y la belleza y la importancia de nuestra ciudad colonial, ciudad primada de América, por donde entró toda la historia postcolombina a nuestro país. Pero también queremos poner en evidencia y poner en valor nuestro patrimonio monumental, nuestro patrimonio inmaterial, ya que nosotros como país tenemos los congos, los buloyas, reconocidos como patrimonio de la humanidad. Es decir, nosotros tenemos muchas manifestaciones culturales que queremos venir a promover, muchas rutas interesantes para los turistas a nivel de cultura y lo más importante es lo que es el dominicano, lo que brinda el dominicano. Bueno, perdón, dicen estudios que se han hecho cuando analizan la razón por la que un turista vuelve a República Dominicana. No es por la playa, no es por el sol, es por el dominicano. Es por el dominicano. Y tengo para decirte que Yoconda Belli es una anécdota. La gran poetisa nicaragüense, que bueno, que fue expulsada de Nicaragua, que fue expatriada de su país, que vive hoy en España, fue nuestro premio internacional Pedro Enrique Ureña, ha ido dos veces en la gestión nuestra cultural, fue a la Feria del Libro como expositora y fue a recibir su premio Pedro Enrique Ureña. Y cuando fue a la Feria del Libro, le tocaba un recital de sus poemas. Ese día ella se cayó. Nos la llevamos inmediatamente a la clínica, le dimos todas las atenciones, pero es una mujer con un espíritu tal que ella, habiéndose caído en la mañana, ella fue en la tarde e hizo su recital. Y ella tiene, ha acogido ahora, un eslogan, que República Dominicana es el mejor lugar para enfermarse o para caerse. De cómo la atendieron. ¿Hay algún tipo de coordinación entre los ministerios de turismo y de cultura para aprovechar mejor todo ese potencial que tenemos para traer turistas, para hacer turismo cultural y peligroso? Claro que sí. Nosotros tenemos el Ministerio de Turismo, el ministro David Collado, y nosotros estamos en constante evolución y en constante comunicación, precisamente porque desde el Ministerio de Turismo se comprende la fuerza que tiene la cultura. A nivel monumental, a nivel de patrimonio inmaterial y a nivel artístico. La bachata, el merengue, patrimonio inmaterial de la humanidad. Es decir, nosotros tenemos mucho que mostrarle al mundo. Aprovechamos también nuestra visita aquí en España. Ayer estuvimos haciendo un interesante encuentro con el director del Instituto Cervantes y vienen muy buenos acuerdos de colaboración entre el Instituto de Cervantes y el Ministerio de Cultura. También estuvimos en dos exposiciones, una exposición fotográfica del Centro León en Casa Las Américas, que tuvo una gran asistencia. Y ayer la exposición, homenaje, porque todo el que estaba ahí se sentía tocado por el alma, por el espíritu, por el talento de Jorge Pineda. En el Museo del Traje, en la Complutense de Madrid, abrimos, inauguramos ayer la exposición de Jorge Pineda Happy. Fue algo de verdad maravilloso. Y los españoles que han transitado por este hermoso museo, este hermosísimo centro cultural, adornado con las obras y el talento de Jorge Pineda, se han quedado maravillados del talento artístico que nosotros tenemos en República Dominicana. ¿Tiene el Ministerio de Cultura alguna participación en la formación de los guías turísticos, que son los que enseñan lo que somos? Esos pertenecen al turismo. Nosotros estamos formando guías culturales, pero los que están dentro de los museos sí son nuestros. Claro. Pero los que están en la zona, por ejemplo, en la ciudad colonial, pertenecen a turismo. Pero es bien importante eso que tú mencionas. Sí, como parte de ese nuevo esquema que usted desarrolla. Por supuesto, por supuesto. Hay tantas cosas, Milagro, que se pueden hacer desde los pueblos. Porque sin los pueblos, la cultura se forja a partir de los pueblos, de su gente, de su gastronomía, de su cultura, de su forma de hablar. ¿Qué hace Cultura para apoyar a los pueblos con lo que surge desde allí, con tantos grupos que hacen cosas, pero que muchas veces no encuentran el apoyo de las autoridades? ¿Qué hace Cultura en los pueblos? Nosotros tenemos hasta un viceministerio de descentralización de la cultura. Nosotros estamos mandados a apoyar, a promover y a difundir la cultura desde donde nacen los movimientos culturales. Y recientemente hemos agotado, en las ocho provincias culturales, como hemos dividido el país, un recorrido haciendo un levantamiento de las precariedades, que no es un misterio ni es un secreto. Encontramos infraestructuras culturales en estado muy precario. Estamos interviniendo en la medida en que los presupuestos nos lo van permitiendo, pero también dialogando con los distintos sectores, con los gestores, con los artistas, con los artesanos, con los carnavaleros, con los pintores, con los escritores. Y ya terminamos con Santo Domingo, con el gran Santo Domingo, justo el día antes de yo venir para acá, para Madrid, para hacer un levantamiento. Esto lo estamos haciendo con un rigor científico, acompañado por la Organización de Estados Iberoamericanos, que nos va a arrojar una data para así nosotros poder hacer las políticas públicas necesarias para fortalecer todos estos movimientos culturales en el país. Muchas veces, milagro, lo que le falta son cosas, en muchos casos, hablo por San Juan, muchas veces lo que le falta son cosas simples. A veces tú puedes ver un grupo de jóvenes, artistas, niños, que no tienen, por ejemplo, un uniforme, o que le falta un instrumento musical, o que cosas así, porque lo he vivido en mi provincia. Sí, nosotros tenemos escuelas libres, las escuelas formales de Bellas Artes, que son 14 escuelas en buen estado. Tenemos más en menor grado de fortaleza, pero tenemos 14 escuelas de Bellas Artes. Tenemos como 30 escuelas libres. Nos quedamos con todo el gusto de seguir hablando con ustedes. Pero el tiempo en televisión es un verdugo implacable. Y ahora nos despedimos con la ministra de Cultura, Milagros Germán. Vamos a seguir en breve en esta transmisión especial a través de la Super 7. Regresamos en breve.